Baila Marena Baila Marena Oh, oh Baila Marena Oh, oh Oh, oh Una nena si me hacía falta Que me tirara mi mando por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale, baby, no sea mala No paro de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Muévete, ese booty tan chulita como Anita Tú estás viva Viva ma nina, nini, ya, ya, dame tequila No quiero vaina, báilale Zoom Hola, nini, ya, ya, tráeme Bebida, no quiero agua Viva ma nina, nini, ya, ya, tráeme tequila No quiero vaina, báilale Zoom Hola, nini, ya, ya, tráeme Bebida, no quiero agua Fonte Friki, Friki Tona Dore una chapichepedora Ella es bellasquísima, pero ella no se enamora Mami, chinga, no hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vete papi y me la saca Dime pa' la flor, Shakira, guaca, guaca Ella tiene culo bello pa' la flaca La baby flaca Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo la niña, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La baby está baracha Recata, 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 recata Recata, 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 recata Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo la niña, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Luya, Mambo King Johnny Pedrводa Pibbi Python Falla, falla, falla.